Estimadas y estimados, en este video vamos a ver que es transponer una matriz y que es la transpuesta de una matriz Transponer una matriz consiste en colocar o escribir todos los elementos de sus filas, ahora como columnas Entonces, si nosotros tomamos una matriz A, la transpuesta la vamos a conocer como A superíndice T Para obtener todos los elementos de esa matriz transpuesta, los elementos A y J de la matriz original serán ahora J y I de la matriz transpuesta Por ejemplo, ya vimos que en términos sencillos es colocar las columnas como filas La columna A, C, E va a ser colocada como fila si nosotros transponemos esta matriz La segunda columna B, D, F va a ser colocada como segunda fila Si lo vemos como elementos A1-1, A1-2, A2-1, A2-2, A3-1 y A3-2 como la matriz original Aplicarle la transpuesta a esa matriz es que la primera columna A1-1, A2-1 y A3-1 va a ser colocada como fila La segunda columna va a ser colocada como segunda fila ¿Cuáles son las propiedades de las matrices transpuestas? Transponer es prácticamente voltear una matriz O sea, está por ejemplo de esta forma, vertical, la colocamos horizontal Pero si esa transpuesta la volvemos a transponer, obtenemos la matriz original También tenemos la siguiente propiedad Si una matriz A la multiplicamos por un escalar y después la transponemos Ese escalar es como si estuviera también afuera Es lo mismo que transponer primero la matriz A y después multiplicarla por ese escalar Una matriz cuadrada A para las matrices cuadradas son simétricas si y solo si Al transponer esa matriz no la afectamos Tenemos la misma matriz original Un ejemplo de una matriz simétrica es la matriz identidad Esta es una matriz identidad de 3x3 Si la transponemos obtenemos la misma matriz identidad de 3x3 Por lo tanto es una matriz simétrica Bueno, eso es lo principal de la acción de transponer una matriz y obtener una matriz transpuesta Espero les sirva Saludos